¿Qué es la práctica de los muertos? En la noche iban estos asaltantes de tumbas, de hecho hay muchas historias, en nuestra ciudad existe una muy conocida de un hombre que le ayudaba a un joven, un joven que no estaba bien de sus facultades mentales, este hombre lo trataba muy mal, le daba la ropa que él ya no servía, le daba de comer cualquier cosa y deciden un día asaltar una de estas tumbas. Acaban de enterrar a una señora de la alta sociedad, pero cuando están sacando el cuerpo, esta mujer abraza a ese asaltante, a ese robatumbas. Este hombre pensó que estaba viva la señora y se lo iba a llevar con él. Este hombre le provoca un infarto, esa impresión. El joven se dice que se puso a gritar, no sabía qué hacer este joven. Lo encuentran gritando en el cementerio. En aquellos años llaman a los gendarmes y lo localizan. Dan con él y lo llevan a su casa. Lo llevan a su casa donde vivía con este hombre. Ahí encuentran varias joyas ya de diferentes personas que habían sepultado en ese sitio. Créame que es algo bastante perturbador. Mi nombre es Santiago Segovia, investigador paranormal. Bienvenidos a un episodio más de Relatos. Hace algunos, hace algún tiempo recibo la llamada de un joven. Me dice Santiago, esto sucedió hace 20 años. Él, yo lo notaba que se justificaba con el tiempo. Pero ya pasó hace 20 años. Ya no me contaba nada, pero me decía Santiago, esto pasó hace 20 años. Sí, pero qué pasó hace 20 años. Dice, mira Santiago, yo me fui de mojado, como decimos, con mi señor padre a Estados Unidos. Nos fuimos a estos campos, nos fuimos a la pizca. Dice, en el estado de Texas. Dice, aún, no me acuerdo bien el nombre, dice, donde estábamos. Dice, pero era muchísimo trabajo, dice, era mucho, mucho trabajo conquistar lo del sueño americano. Dice, créeme que yo era, pues era un infierno, estaba en ese lugar por el excesivo trabajo que existía. Claro, no nos trataban mal, o sea, recibíamos nuestra paga, pero a cambio de mucho trabajo. Dice, yo ya le decía a mi papá, papá ya estoy cansado, ya no puedo. Y él decía, ánimo, mijo, vamos a salir adelante, vamos a ahorrar. Y después ya mandamos por su familia para traérnoslas a sus hermanas y a su mamá para acá. Dice, Santiago, en eso llegó un hombre, el día que nos estaban pagando, llegó un hombre, pues algo extraño, muy bien vestido, un traje negro, un hombre alto. Dice, te lo aseguro que casi, prácticamente rebasaba los dos metros de estatura. Resulta, todos nos preguntamos, ¿quién es ese hombre? Pero el capataz nos dijo, es que él viene buscando a un joven. Perdón, dice, venía buscando a un joven. Dice, yo sin saber para qué quería ese joven, Santiago, yo levanté la mano, dije, yo, aquí estoy yo. Dice, ya hablo con mi papá el señor, no sé de qué hablaron, no sé de qué se trataba el trabajo. Dice, Santiago, tal vez me estaba metiendo en un trabajo, pues de mayor esfuerzo del que, del que, en el que estaba. Pero yo quería salir de ese lugar. Bueno, y papá se puso de acuerdo con él, y le dice, bueno, te vas a ir con el señor. Dice, van a un poblado aquí cerca, no vas a estar muy lejos, yo voy a ir a visitarte cada semana. Dice, para ver cómo estás. Dice, bueno, pues yo me fui con este hombre muy serio. Imponía a este señor. Que realmente decíamos, oye, será el dueño, o quién sabe, pero él andaba buscando un joven como ayudante. Pero dice, ayudante de qué, no lo sabía. Bueno, este hombre, Santiago, tenía una funeraria. Una funeraria como las que vemos en las películas de aquellos años en Estados Unidos, que en su propia casa preparaba a los cuerpos, los preparaba para velarlos. Dice, él me estuvo enseñando. Dice, al principio sí me impresioné el estar en ese sitio. Créeme que para mí fue algo impactante el de llegar. Dice, un joven, Santiago, tendría yo creo máximo 18 años cuando me sucedió esto. Llegar, ver, pues el fallecido ahí en esa plancha, prepararlo. Dice, así como, dice, créeme que yo me sentí en una película de terror, pero prefería estar ahí que volver a la pizca al campo, te lo juro, dice. Dice, eso me aterraba regresar a ese lugar. Dice, me enseñó muchas cosas, cómo preparar estos cuerpos. En algunas ocasiones, pues sí, escuchaba ciertos ruidos cuando estábamos preparando a alguien. A veces él me dejaba ya solo en las noches. Oye, tienes que preparar este cuerpo mientras yo tengo que hacer algunos pendientes. Y quiero que sepas, pues una casa antigua, piso de madera, a veces el piso crujía. Imagínate un joven de 18 años estar en el sótano de esa casa preparando el cuerpo de una persona que a veces encontraba tatuajes medios extraños. A veces, dice, no sé si sea la desvelada, Santiago, pero a veces notaba como que se movían esos cuerpos. Dice, pero yo estaba a gusto ahí. Yo estaba a gusto en ese lugar. Dice, resulta que una noche, pero él me insistía mucho. Dice, Santiago, créeme que esto pasó hace 20 años y me lo repetía mucho, que había pasado hace 20 años. Y el mismo sentimiento como de justificación. Y bueno, le digo, pero qué más pasó, ¿verdad? Aparte de estar siendo ayudante de este hombre, donde aprendiste a preparar esos cuerpos, donde en algunas noches te llamaron la atención ciertos ruidos. Bueno, dice, lo que sucede, Santiago, una noche, dice, son esos caminos de un pueblo a otro, Santiago, que dice, así como salen las películas en la actualidad, Santiago, son carreteras solitarias. Muy sombrías esas carreteras, de un pueblo a otro. Dice, bueno, el señor me dice, ¿sabes qué? Vamos a ir en la madrugada, vamos a ir a recoger el cuerpo de una mujer. A esta mujer la habían encontrado las autoridades desvividas en su casa, ya tenía días que había fallecido esta señora. Dice, Santiago, llegamos a ese sitio, llegamos a su casa. Yo sentí mucho miedo al entrar a la casa. Dice, no por lo que fuera a ver, porque yo ya estaba acostumbrado a ver estos cuerpos. Dice, yo ya me había acostumbrado, dice, no era así como mi primera vez, pero en el ambiente de la casa había algo extraño en la atmósfera. Se sentía miedo, se sentía que no estábamos solos. Yo le decía al señor, oiga, señor, seguro que nomás estamos nosotros dos. Dice, sí, tú no te apures, no tengas miedo, dice, no tengas miedo. Dice, es que siento como si nos estuvieran esperando. Dice, no hay nadie, no hay nadie. Dice, esta mujer no tenía familia, la conozco de hace muchos años, no tenía familia. Dice, bueno, vamos a preparar, vamos a preparar el traslado. Dice, llevamos una V en Santiago, completamente cerrada, atrás iba una camilla. Cuando entramos a la recámara de esta mujer, el olor era espantoso, quiero que sepas. Ya a punto de estallar ese cuerpo. Se imaginan cómo estaba esa habitación sombría, que encendías una luz y era como si encendieras una vela. Ver, ver el cuerpo de esa mujer, este, a punto de reventar. Me dice, no te preocupes, el señor sacó de su maletín unas inyecciones, se las aplicó. Dice, el olor se disipó, Santiago. Y creo que la otra inyección era para que, pues no, no fuera a explotar ese cuerpo. Dice, era una mujer muy, muy, muy grande. Dice, tardamos buen tiempo, tardamos buen tiempo en bajar el cuerpo. Nadie, yo le decía al señor, oiga, y si le hablamos a un vecino, dice, nadie va a venir. Dice, y menos ayudarnos con ella. Nadie, absolutamente nadie nos va a ayudar. Estamos tú y yo solos. Dice, eso me, eso me creaba muchas preguntas en mi cabeza, Santiago. Oiga, o por qué, por qué, si muere un vecino, pues estás ahí atento. Oiga, pues, fue buena vecina, con qué se ofrece, nada. La calle desierta. Y más, yo no me explico por qué este señor quiso llegar en la madrugada. Bueno, pues como pudimos, subimos el cuerpo a la camioneta. Este hombre se regresa y me dice, ven, ven conmigo. Este hombre empieza a sacar muchísimo dinero de esa recámara. Empieza a sacar dinero, empieza a sacar joyas, cosas de valor. Dice, ayúdame, llévate esto a la camioneta. Yo al principio me imaginé que a lo mejor era familiar de él, que la casa se iba a quedar sola y para que no fueran los ladrones a llegar. Pues él se estaba llevando todas estas cosas de valor y muchísimo dinero, Santiago, quiero que sepas. Mucho dinero en dólares. Bueno, ya íbamos para regreso a la funeraria. Teníamos que pasar por ese camino que me te decía antes, un camino solitario, sombrío, donde no pasa ni un alma. Dicen eso, la camioneta se apagó. La camioneta se mató, como decimos acá. Apagaron las luces, se apagó todo. Créeme que yo sentía, Santiago, escuchaba como si esa mujer había vuelto a la vida. Se movía a la van. El señor me dijo, pásame el maletín, abrimos la puerta, la traíamos tapada con una sábana. Dice, créeme que en esa oscuridad yo veía como que el cuerpo se quería levantar. Y el señor solamente me decía, no voltees a verla, no voltees, hazte para allá. Dice, pero créeme que no podía, no podía, mi cerebro no me daba el sabor. Yo volteaba a ver lo que estaba sucediendo en la van, cómo se movía y como veía solamente la sábana blanca, cómo se levantaba. Y yo le decía, señor, pero qué está pasando. Dice, no la voltees a ver, por favor, no la mires, no la mires. Dice, el señor sacó algo de su maletín, le gritó y todo volvió a la normalidad. La camioneta encendió, no la llevamos, preparamos el cuerpo. Pero cuando estábamos preparando el cuerpo, Santiago, y me vuelve a decir, pero esto te estoy hablando, Santiago, hace más de 20 años. Le digo, bueno, prepararon el cuerpo, dice, bueno, mientras estábamos ahí, esperando el ataúd. Dice, el señor sacó una fuerte cantidad de dólares y me la da. ¿Me da esa cantidad de dólares? Pues yo, carente de todo, Santiago. Por eso había ido a Estados Unidos, el sueño americano. Ese dinero no me lo iba a ganar ni en 10 años trabajando de sol a sol. Yo agarro el dinero, pero me da miedo. Y esa misma madrugada que estábamos preparando el cuerpo de esta mujer, yo salgo huyendo de esa funeraria. Salgo huyendo, me fui a otra ciudad, pero más alejada, mismo en el estado de Texas, pero me fui. Me fui de ese sitio, me fui de ese sitio, Santiago. Hice mi vida, me casé, tuve hijos. Pero quiero que sepas que siempre en mi mente está esa imagen. Después investigué, investigué qué había pasado con esa funeraria. Sabía que todavía existía. Fui de visita al señor, ya lo vi muy acabado, pero estoy diciendo que había pasado, no sé, cinco años. Yo tenía miedo a la policía por ese dinero. Evidentemente, este hombre le había robado a esta mujer. Él sabía que esa mujer vivía sola, pero sabía a qué se dedicaba. Sabía que se dedicaba, por eso él, con toda confianza, agarró ese dinero y me dio esos miles de dólares a mí. Ahí me aclaró esa duda. Esta mujer era santera, era una santera. Dice, a mí me dio más miedo que ese día que fuimos por ella, Santiago, saber a lo que se dedicaba. Sé que es una magia muy poderosa. Dice, pero robarle a una santera. Dice, bueno, cuando yo me entero, ¿quién era esa mujer? Y lo que había hecho este hombre. El negocio de él ya estaba prácticamente en la ruina. La salud, pues muy deteriorada. Y habían pasado cinco años solamente. Dice, bueno, Santiago, me regreso a la ciudad donde yo vivía, donde había hecho mi vida. Y después de enterarme eso, de venir todo el camino en mi mente, reflexionando lo que habíamos hecho. Bueno, dice, yo lo hice sin saber de quién se trataba. Pero al fin, pues habíamos robado a un cadáver, ¿no? Le habíamos robado su dinero, sus pertenencias. Dice, pero ahora me daba más miedo al saber a qué se dedicaba esa persona. Que era una santera ella. Por eso, los vecinos, pues nadie salió a ayudar, nadie se quería meter ahí. Nadie quería estar en contacto con esa mujer. Bueno, Santiago, llego a mi casa. Y empiezan a surgir pleitos con mi pareja. Me separo de ella. Se queda con mis hijos. Mi vida se comienza a ir para abajo. Me despiden de mi empleo. Y me regreso, Santiago, a México. Pero pasaron, eso pasó hace 20 años, Santiago. Le digo, sí. Dice, bueno, hace algunos meses yo sueño a esa mujer ya cuando yo llego a México. Cuando llego a la casa de mis padres. Yo sueño a esa mujer que en los sueños me dice, ahora empieza mi venganza. Dice, a los pocos días, Santiago, mi papá tiene un accidente y se desvive en ese accidente. Dice, pero ¿por qué? Si ya pasaron 20 años, Santiago, ¿por qué? Le digo, robarle. A una santera tiene sus consecuencias. Muchas veces ese dinero ya está destinado para ciertas cosas. Es su propiedad. Dice, Santiago, entonces ahora no sé qué más vaya a pasar. Yo después de esta llamada de este joven, por eso él siempre me hacía referencia que habían pasado 20 años. Siempre me decía, pero esto sucedió hace 20 años, Santiago. Yo busqué a un colaborador mío, a Siete Rayos Lobo, o un Tata en 15. Lo busqué y le platiqué la situación de este joven. Dijo, Santiago, eso es algo muy penado. Dijo, eso... Dice, a mí me pasó, Santiago. Muchas veces en los altares que tenemos los santeros, tenemos monedas, y no cualquier tipo de monedas. Puede haber hasta centenarios. Puede haber monedas de plata. Bueno, estoy diciendo una o dos, puede haber 20 monedas. Pero esas ya están consagradas a esa deidad. Ya son, digamos, propiedad de esa deidad. O como mucha gente podría decir, ya están malditas. Dice, a mí, Santiago, en la Ciudad de México, en una ocasión, se metieron unos maleantes, unos rateros, a mi departamento. Se emocionaron con los centenarios, con las monedas de plata que había ahí. Te estoy hablando más o menos como de... Entre las dos, dice, entre centenarios y monedas de plata. Dice, yo creo que había unas 15 monedas, Santiago, en ese altar. Dice, pero muchas veces esas monedas no son ni mías, Santiago. Son ofrendas que vienen a traer. Bueno. Estos hombres se deslumbraron con eso. Fue lo único que se robaron. El departamento lo dejaron intacto. Llegó la policía, hizo las investigaciones. Este... Y dijo, bueno, pues vamos a ver si los... Porque son monedas, son fáciles de cambiar, son centenarios. Este... Son monedas de plata. Y dice, a lo mejor son fáciles de cambiar. Que a lo mejor les van a dar cualquier cosa, pero bueno. Me dice, siete rayos, dice Santiago. Pero yo estaba... Yo estaba tranquilo. Me dio coraje porque habían invadido mi privacidad en mi apartamento. Pero yo estaba tranquilo. Sabía que a estos hombres, a este o a estos hombres, no sé cuántos eran, les iba a ir mal. Por lo que habían hecho. A la semana, me hablan de la procuraduría. Voy. Y me dicen, señor, esas monedas son suyas. Y me llamaba la atención que las sacaron de una bolsa, pero el oficial no las quería tocar. Dijo, sí, esas monedas son mías. Dice, bueno, descubrimos a la persona. ¿Quién se la robó? Fue solamente una persona. Este... No logró venderlas. Dijo, pero... Pues lléveselas. Le dije, bueno, lo detuvieron. Dijo, no. Dijo, no, porque fíjese que este hombre tuvo una muerte bastante trágica. Como no tiene una idea. Murió, lo encontramos, pues ya desvivido. Créame, es una imagen que a pesar de mis años en la procuraduría, he visto muchas escenas. Pero jamás una como quedó este joven. Y en la bolsa, en su mano, en su mano traía esa bolsa de hule con esas monedas. Entonces fue cuando dedujimos que tal vez él es el que había entrado a su departamento. Dijo, pero ya lléveselas de aquí. Imagínese. Entonces esa persona que me habló que había sucedido hace 20 años. Pues no sé si todavía, a lo mejor está viendo este video, este capítulo. Pero él tenía mucho miedo. A pesar del tiempo. Muchas veces no sabemos de qué son capaces esos difuntos. Venir desde más allá a cobrar venganza y a reclamar lo que es suyo. Mi nombre es Santiago Segovia, investigador paranormal. Los espero en otro episodio de Relatos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!